No, Juan Diego. No, eso no puede ser. Tú y yo teníamos un trato. No trata de entenderme, Julieta. Tengo derecho a luchar por ti. Yo te entregué mi corazón y tú lo pisoteas. Perdóname, pero sabes bien que nunca he querido lastimarte. Pero tienes que entender de una vez por todas que no te amo, Juan Diego. ¡No puedo estar contigo! Y todo por la invasión de Guillermo, ¿verdad? ¡No me toques! No vuelvas a hablar mal de él. Nada justifica tus celos y tu manera de hablarme. Pero te voy a aclarar las cosas. Amo a Guillermo con toda mi alma. Y nuestro divorcio es un hecho, Juan Diego. Así que espero que de una vez por todas te convenzas de que voy a hacer mi vida con él. Está decidido. Bueno, ¿me vas a decir con quién estabas o no? Es lo que menos importa. Ahora lo que me importa es saber cómo está mi papá. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Ya te dije que me quedé con él toda la noche. Pero creo que me merezco que me digas con quién estabas. Está bien, está bien. Estaba con Julieta. No lo puedo creer. Guillermo, sabes perfectamente que Julieta es esposa de Juan Diego. Te estás exponiendo a que te den una golpiza o a meter a tu familia en más problemas, Guillermo. A ver, a ver. Yo amo a Julieta, ¿sí? Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. A dar mi vida por ella. Tú no puedes jugar con mis sentimientos así, Julieta. Juan Diego, siempre he sido honesta contigo. ¿Honesta? ¿Eras honesta cuando me decías que nos íbamos a casar? ¿Que íbamos a tener una familia? ¿Que íbamos a tener niños? Fui honesta. Si lo hubiera hecho, Juan Diego. Pero cuando te lo dije, yo creí que Guillermo ya no existía. ¡Que tú mueras, imbécil! ¿Puedes hablar en serio? Hablo en serio, porque yo sí era feliz. Hasta que ese imbécil llegó y me arrebató mi felicidad. Era feliz contigo, Julieta. Porque tú eres mi vida. Juan Diego, por favor. Tú mereces el amor incondicional de una mujer. Yo lo tenía. Lo tenía contigo desde que éramos niños, ¿te acuerdas? Pero mi corazón me dice que ese imbécil es un amor pasajero. Yo te puedo jurar que lo que siento por Guillermo es el amor más grande y más profundo que he tenido en mi vida. Juan Diego, cálmate. No me asustes. No sé ser Juan Diego comprensivo y amoroso que yo conocía. Bueno, tu actitud me hizo cambiar. Y me duele. Me duele porque te amo. A mí también me duele. Pero no estoy dispuesta a fingir. Ni a seguir callando lo que siento. Y si para lograr mi felicidad tengo que pelear, lo voy a hacer. Nunca pensé que fuera necesario enfrentarme a ti para que me dejaras en paz. Tú querías como esposa a una mujer que te amara, Juan Diego. Y perdóname, pero yo no te amo. ¿Qué me preocupas, Guillermo? No quiero que Julieta te vuelva a lastimar. A ver, no te preocupes. Es asunto mío. Además no va a pasar. Julieta me ama, estoy seguro. Sí, sí, ya sé lo que pasó entre ustedes. Paulina, de verdad perdóname si te hice creer alguna vez que tú y yo íbamos a ser más que amigos. Es que yo no quiero ser tu amiga, Guillermo. Quiero ser tu mujer. No, 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 Paulina, por favor. Sí, ya sé. No puedo forzar las cosas. ¿Sabes qué, Guillermo? Mejor ve a buscar a tu papá. Te estuvo llamando toda la noche y creo que te necesita. Abuelita, buenos días. Buenos días, hija. Anoche no llegué porque... Hija. Hija, eres una mujer adulta. No tienes por qué darme explicaciones. Es que... Me siento tan feliz. Se te nota, hija, te ves radiante. Abuelita. ¿Sabes qué? Cuando Guillermo y yo estuvimos en Guanajuato y el padre Prudencio nos bendijo, yo sentí que ante Dios pues ya éramos esposos. ¿Sí? Pero luego te casaste con Juan Diego Paul Civil. No, oye, ¿no te pueden acusar de vigamear? Ay, no, espero que no. Me casé con Juan Diego porque creí que Guillermo estaba muerto. Sí, pero... Abuelita, a ti sí se lo puedo confiar. Juan Diego y yo nunca hicimos el amor. Y bueno, anoche... Estuve con Guillermo y fue mi primera vez. Perdóname, abuelita. ¿Te decepcioné? No, no, hija, claro que no. Yo sé que tú y Guillermo se aman. Solo que... Solo que pensé en tu mamá y cómo me hubiera gustado tener la madurez de ahora. La hubiera apoyado, Julieta. Te juro que la hubiera apoyado, hija. Ay, abuelita. Piensa entonces que este abrazo, que este apoyo se lo estás dando a Felipa, a mi mamá. Ay, ¿sabes, hija? Es un sol. Es un sol que Dios me regaló para iluminar mi vida. Bueno, bueno, pero ahora tienes que aprestar los trámites de divorcio de Juan Diego. No va a ser tan fácil. ¿Qué es lo que va a ser fácil si le explicas que amas a Guillermo? Es que ya se lo dije, pero por primera vez desde que lo conozco, se le puso violento. ¿Le hizo algo? No, no, pero se puso violento, como loco. Bueno, también yo creo que está muy enamorado de ti, hay que entenderlo. Debe sentirse frustrado. No sé, dolido. No le quiero hacer daño, abuelita. Pero tampoco lo puedo engañar. Hola, Julieta. ¿Ya te acompaño a Asunción del inmuerto que hay en el jardín? Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No sé cuánto tuvo que ver tu mamá en todo esto, pero lo que sí sé es que pudo haber ocasionado una desgracia. ¿De qué hablas, papá? Unos tipejos que trabajan para Lázaro Cruz. Entraron aquí, me inyectaron. ¿Qué? No sé qué cosa. ¿Qué? Y me llevaron con la fuerza a un hospital. Decían que me iban a operar el riñón. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver mi mamá con todo esto, papá? Tu mamá regresó con Lázaro Cruz. No puede ser. Ella sabe que ese hombre es un desgraciado. Intentó matarla. Sí, pero ella está enamorada de él. Y no le importa que sea un criminal. Papá. Mira. Papá. A ver, mi amor, explícame por qué dices que hay un muerto en el jardín. No, Julieta, espérate. Yo te explico. Estos niños tienen mucha imaginación, hija. No sabes. Mira, Gaby, ve a jugar un ratito mientras te apaga el desayuno, ¿eh? Ay, vale. Ve con los niños. Bueno. Ay, organizamelos. No sabes, esa chamaca. Menos mal que era eso, abuelita, porque hemos pasado cada susto que nada más eso nos faltaba. Un cadáver en el jardín, señoría María Purísima. No, ni Dios no lo mande, hija. Abuelita, ¿crees que te puedo encargar a los niños? Es que Guillermo y yo nos queremos ir a Guanajuato unos días. Claro que sí, hija. Pero tienes que arreglar los trámites de divorcio, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Todo se va a solucionar. Bueno, voy a ver dónde seguimos y no se me van a morir de hambre. La verdad es que sí hay un muerto en el jardín. Yo no sé por qué Doña Asunción no te quiere decir. ¿Quieres que te lo enseñe? No, papá, no es lo correcto. No podemos juzgar a mi mamá sin que antes ella nos explique qué es lo que pasó. ¿Que te explique qué, hijo? ¿Que te explique qué? Yo ya no sé si eso de que perdió la memoria es verdad o es puro. A ver, tú la conoces muy bien. ¿Crees que es una mujer capaz de engañarte? Por favor. Amor, yo ya te dije de lo que es capaz tu madre. Así que allá tú, si no me crees. Está bien. Voy a despertar a Clarita porque si no va a llegar tarde a la escuela. Contesta, mamá, por favor. Mira, ahí está el muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!